Más de 25.000 abejas escondidas tras el pladur de una casa durante dos años y los vecinos, sin saberlo. Eso es lo que se ha encontrado Andrés, apicultor, especialista en este tipo de casos. Tras abrir la pared, poco a poco empiezan a salir. Ha ocurrido en el barrio de Reyes Católicos, en Alcalá de Henares. Los vecinos llamaron al ayuntamiento y a los bomberos al comprobar, preocupados, que un enorme panal se había instalado en lo alto de un árbol. Lo que no sabían es que seguramente muchas de esas abejas venían de dentro de la vivienda. Durante dos años se habían instalado previamente entre el ladrillo y el pladur. Les sorprendía el calor que desprendía la pared, pero nunca imaginaron esto. Según Andrés, entre el árbol y la pared, había más de 30.000 abejas y por el color de la cera, llevaban ahí dos años. No es la primera vez que Andrés se enfrenta a un caso como este. Es especialista en recuperarlas para devolverlas a su hábitat natural y aprovechar así su cera y su miel. Todo esto, ahora ellas se lían a limpiar y en 24 horas lo tienen limpio todo. Ya lo saben, aunque parezca un anuncio publicitario, si tienen algún problema con las abejas, no duden en llamar a un apicultor. Gracias por ver el video.